Ingresando Dream the Light, va a haber partida. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Miss Cristina queda en el último lugar y salen a perder la punta. Mítica por fuera al centro Dream the Light y también está por dentro Chancleta. Luego Pasionales a cuatro cuerpos en el último lugar. Miss Cristina va a tomar los últimos 700 de carrera. Mítica adelante con dos cuerpos de ventaja sobre Chancleta. Dream the Light en el tercer lugar pisando el segundo puesto. Por fuera Pasionales a cuatro cuerpos. En el último lugar Miss Cristina. Faltan 500 para la meta. Mítica adelante un cuerpo de ventaja sobre Dream the Light. En el tercer lugar Pasionales a cuatro largos. Enseguida Chancleta corre a cinco. Están girando la última curva. Mítica adelante. Pasionales va por el segundo lugar junto a Dream the Light. Faltan 300 para la meta. Mítica adelante mantiene dos cuerpos de ventaja. Por fuera Pasionales. Últimos 200 de carrera. Mítica adelante. Pasionales a dos cuerpos. Mítica adelante. Pasionales avanzando. Ya está medio cuerpo. Último 100 de carrera. Por fuera Pasionales. Por dentro Mítica. Pasionales dominó. Medio cuerpo de ventaja. Pasional adelante. El favorito. Pasionales primero. Luego Mítica. En el tercer lugar Dream the Light. Miss Cristina junto a Chancleta. Y así llegaron. Un ser viviente. Un ser viviente. Un ser viviente. ¡Gracias!